¡Suscríbete al canal! 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 A ti, a la Kami también le ha dado Me estoy curando con el botiquín A ver si me llega La Kami ha muerto Bueno, mientras que cuelga el Kami y todo, me han dispuesto al moto Me han dispuesto a hacerlo Acábalo Nice Me he curado, me he curado Me he cagado de la mitad Ah, pero me he curado, no me ha curado el botiquín Que pues ya ha pasado Me viene para acá, las cosas van a ir al lado Va persiguiendo al otro, va persiguiendo al otro Acábalo, acábalo Pero me he cagado de la mitad, no te rayas Me he cagado de la mitad de la mitad, un poquillo menos No me lo creo, vine para acá el cabrón, tío Está aquí, lo tengo al lado Estoy muerto Acabo, lo acabo No, ha tirado a todo el mundo, tú Ha tirado al otro Ha tirado a todo el mundo Está aquí ¿Me va a escurar alguno? Voy a intentarlo Es que vaya a colgar lo que está al otro Yo quiero acabar esto, tío Aquí Mierda, ese es el gilipollas He fallado con... Ve a cura, ve a cura, ve a cura compañera Vale He fallado con un gilipollas He puesto nervioso y he fallado, tío No lo hayas hecho No me hayan ni visto, chavala No me hayan ni visto Mierda, he fallado también La tengo, eh ¿Te has sacado? Sí, vine para acá, vine para acá por nosotros Vine a sacar al otro Ahí a por ella, sí Ve a sacar al otro Te caes en motores, tío Ahí me le falta ¿Vas tú a sacarlo, güey? Voy, 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 voy Te caes Entra, yo lo hago Aquí hay motos Nos quedan motos Creo, eh Nos faltaría un motos, tío Cúrame, uno no ¿Me cura? ¿Me puedo curarte? Tengo medio botiquín ¿Me puedo curarte? Estoy curando aquí el compañero Hecho Bien, nos queda uno, tío Venga, por favor Os ayudo, os ayudo Os ayudo Un perf hecho A mí, a mí, me hace falta a mí Ven, 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 ven Eh, no puedo curarte, no puedo curarte Se me ha curado el tío solo No sé qué ha pasado Pues de puta madre Había motos por aquí, eh Había motos aquí Bien, eh Arriba también, ¿no? Está andando al tío, sí ¿Estás por arriba o no? Porque yo es que no lo veo, tío No veo, tío, el moto Es que no lo encuentro, tío Me di perperdí ¿Para otra vez? Sí Tengo motos, eh Lo tengo No me ha dado Me persigue, me persigue, me persigue Me ha tirado, me ha tirado Es la primera vez que me tira, creo Tiene un ancho aquí, tío Al lado ¡Qué buena! ¡Qué buenísima! ¡Qué buenísima, loco! ¡Qué buenísima! ¿Quién ha sido? Escondido, eh La china ¡Qué pro, hijo! ¡Qué máquina! Ha atacado la polla, eh Ha atacado Un pequeño rajita china Es que es verdad, eh Estoy haciendo motos, eh Cuando te tiren Si tienes un palé al lado Ponte al lado del palé Porque si lo tiramos ¡Hostia, qué guapo! Este tío, este tío es tonto El motos Cabezón Este aquí el motos Este aquí el motos, tío, sola Ven conmigo, ayúdame Y la abrimos los dos Y nos vamos de aquí Se ha pilado el tonto este, guillo No me lo creo, tío Nos queda un maldito motos, tío Pero estoy solo A ver, estoy corriendo Una rata Vallo corriendo Yo tengo aquí a uno La estoy curando A ver si me cura ahí a mí Tengo medio motos Bueno, me está curando Pero viene para acá Viene para acá la mala, eh ¿O no? Me está curando la camia A ver si le da tiempo Si me cura estamos todos A tope de vida, eh Tengo la tía aquí Perfecto Estamos todos curados Tengo el corazón Tengo la mala, la mala Tengo la mala, eh Fuera coña Es que lo hago Que lo hago Que lo hago Que lo hago con mi cara Terminalo Bueno, bueno, bueno He fallado Tengo nervioso No, no, no Lago, lago, lago Lago, lago, no te rayas Lago, lago, lago Solo del infinito Lago, eh Está hecho ¡Bueno! O las puertas, tú ¡Bueno! Tengo las puertas Todo el rollo, eh Ya Estoy yendo para la puerta Yo Yo tengo para una No es para cuál eras tú Para otra seguro Es obrísimo ¿O otra suerte? Ya va Este es el del coche El del camión La tengo por aquí Pero es ese La tengo aquí No me lo creo No, esta es la tía de otra, loco No me había sentido, compañero Te lo digo, eh No me ha visto, no me ha visto, eh Está campeando la puerta, creo Aquí estamos dos La puerta es abierta ya La tengo abierta O entonces será para otro lado, imagino Viene para acá, viene para acá Esto que polla, eh No sé Fárate una más ¡Eh! Bueno, me ha liado, me ha liado, me ha liado Me ha liado, me ha liado Me ha liado, me ha liado, me ha liado aquí Me ha liado aquí, compañero Vete, vete, estoy yendo Estoy yendo ¿Estás tocado de vida? No, estoy normal Puedes tirar para adelante corriendo Te queda una hostia, tira para adelante Y te cura La tengo aquí Tú, qué tensión Ve a la observa Ve a la observa Me ha liado, me ha liado 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 ¡Buenísimo! ¡Let's go, let's go! ¡Victoria! ¡Let's go! ¡Victoria, fuck you! Me cago en todo ¡Suscríbete al canal!